Y seguimos con los experimentos de electricidad. En este caso lo que estamos viendo es un transformador con el primario conectado al voltímetro, pero en este caso no lo vamos a inducir con otro transformador, sino moviendo un campo magnético producido por estos imanes de neodimio. Ahora, miren cómo ahí podemos ver que se induce una tensión de punto 130. Estamos con la función máximo para ver hasta qué valor llegamos como máximo lo retiene. ¿Ven? Que cuando saco el imán, en caso de que no retengamos la opción máximo, este valor cada vez que dejemos de mover el imán va a volver a cero. ¿Ven? Me dejo de mover el imán. O sea, que en conclusión solamente podemos inducir una corriente en un bobinado, en este caso el transformador, cuando se mueve el campo magnético.